Nosotros en el Estado, la gente en el Estado, tiene que entenderlo como un padecimiento que vamos a resolver. No tiene condiciones, repito, de estar entre la población grave en cuanto al número de contagios. Va a subir, sin duda que sí, pero lo vamos a resolver. Nos comprometemos. Me comprometo, Puebla, con ustedes, a nuevamente comandar para la sociedad la respuesta del Estado, de la sociedad, frente a este padecimiento, al nivel que pueda llegar. Se los prometo. Les doy mi palabra. Doctor Martínez, infórmenos, por favor. Sí, gobernador. Salieron positivos ya por el INDRE dos pacientes, obviamente como premisa la confidencialidad, uno de 38 años masculino, otro masculino de 34 años. Son por transmisión vertical, fueron importados de otra ciudad y de otro país. Actualmente los dos pacientes ya se encuentran en una fase no grave, ya están en casa, le estamos dando seguimiento. Y todo nuestro sistema de cerco epidemiológico está actuando para ver los contactos y en observación de todos, de todas las personas que tuvieron contactos.